¡Hey buenas a todos! Aquí Suscríbete y estamos en Happy Ways para jugar aquí y a ver... Robeswing Willyrex, aunque yo no sea Willyrex es un Robeswing, me da igual, es un... me cago en todo Vale, nos cogemos, hacemos aquí un mapping de la hostia, nos armamos esto, vale, ya bajamos Eh, me he quedado aquí, ¿qué dices? ¿Pero cómo me rompo eso, tío? A ver, ¿pero cómo me roto ahí la pierna? Hace la bola No, porque con la bola no entro ¡Wiii! Vale Pues tío, vale, a la mierda de la pierna, ¿para qué? ¿Para qué quiero una pierna? Pues para nada Es que estos Robeswing que piensan así porque si me ha hecho, no me gustan A ver, ¿para qué quiero ir a una pierna? Pues para nada, tío, para que se humille, tío, es que me cago en todo ¿Para qué? Para nada Bueno, si quieres entrar, me da un favor, ¿eh? Caga la bola, toma bola Vamos a ver, tío, esto es irrealista, no me tengo los cojones Caemos aquí, me cago en su padre Es que me cago en todo, chaval En este Robeswing En WilliRex No, no, WilliRex es buena gente, es buena gente A ver, me cago en todo, a ver si me puedo petar ahí a esta cosa Venga, que bola ni que pollas de cabeza Ahí, hostia, te veo fuerte Y pierdo una puta mano, chaval O sea, ¿quién? Para una mano ya está, chaval, con una mano es suficiente Con una mano es suficiente Tú lo sabes, yo lo sé Eh, WilliRex lo sabe El creador de este mapa lo sabe Haz el Superman Sí, Superman al revés, capullo Vamos, chaval Con una mano, chaval, con dos cojones Ole yo Rob, esto está escrito algo random, chaval Rob, esto no me gustan Que puedes elegir tú cuando empiezas Vale, oh, oh, oh ¿Cómo me he cogido ahí, chaval? Sabes que he dado locos, eh Me he hecho con todo, chaval Eh, vale, vale No Vale, vale Esto es como 10 minutos, tío Todo en pequeño O sea, tú eres el pequeño y son los grandes ¿Qué si me explico? Hace 10 minutos es Taxi Willi y eso Me encanta ¿Ya está? Por favor ¿Qué robes ir más fácil? Eh, green Green ball Ball green Madre mía Hago así, chaval Y a la primera Chaval, y a la primera Ole yo, chaval Hala, adeo Pim, pam Pim, pam Vale Bottle run Pero, chaval O sea, para mí, vamos O sea, no hay más que decir Welcome to Eh, to bottle run, bro Welcome to Adiós, mi culo Sí, venga, chaval A ver qué dice Welcome to bottle run Te falta ahí un pro, eh ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué me estás contando? A ver Vamos para allá Y me caigo, tío ¿Tú lo ves normal? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya tengo que llegar Venga, chaval Va a jugar tu padre A este nivel Va a jugar tu madre, bro Rob Swim Ultra, chaval Ultra Y me lo dice a mí, ¿sabes? Como si Yo no fuese ultra Hmm Eso me ha quedado muy raro Ya lo sé ¿Ya está? ¿Esto es un Rob Swim Ultra? Ah, puta Mira, Rob Swim, chaval Nada A ver Te voto Porque, mira Me ha caído bien Eh Eh Ninja, chaval Si hay aquí un lanzador de espadas Kiss me Kiss me Kiss me Kiss me Quiereme Bésame En todo el hombro Toma, chaval En tu frente Y tú Hermana Justin Bieber Muérete En todo el nardo que uno tiene Es puta Venga, chaval Pim, pam Eh Difícil lanzador de espadas V1 Y si V1 ¿Qué es una que viene? Pregunto Presión 1 Porque ya guasipa Ya guasipa Uy, la Se ha dolido Papá Noel ¿Por qué me traes regalos, tío? ¿Por qué no me traes una puta Play 4 de mierda? No, chaval Es que Papá Noel, chaval Traeme una puta Play 4 de capturadora Para grabar Aquí Mis gameplays de GTA V Ah, no, que GTA V está para la Play 3 Bueno No, chaval Va a jugar aquí Batman Batman Vamos a jugar Eh Espe, espe Hoy estamos con Robsune, eh Especial Uff Tengo ahí los reflejos, chaval Que te quedas loco Caemos El cojo de aquí Pim, pam Uy Vale Ya está Ya ha pasado tontería, ¿no? Vale, hacemos aquí el tobogán Hacemos aquí su puta madre Totuman Totuman Podría un lerex o algo Vaya polisubio al revés Aquí los Esto lo soluciono yo en un Santiamen He dicho que lo soluciono Ay Habéis flipado, eh Os habéis quedado Patidifusos Podríamos decir Bueno, tío Esto es un poco aburrido Me han dicho, eh Eh, vale Esto De Robsune ¿Qué tiene? Ahí está, ¿no? Pues Vale, he ganado Vale Eh, vamos a jugar ahora A ver Otro Robsune Willyrex, tío Willy Willy estará contentísimo, chaval Yo creo que El próximo Lo que hará De Harry Wells Estará mega contento Porque habrá más reducción Que otra cosa No What? Me estanco Conta un tronco Y me des Me des Morono, tío ¿Cómo puede ser esto, tío? Me descompongo Esa es la palabra Que estaba buscando Me descompongo, tío Pero ¿Tú ves al Adiós de la jungla Desmembrenarse, tío? Yo no La verdad que no Bueno, eh Hacemos aquí Esto, esto ¿Qué es, tío? Hago aquí la pelotilla ¿Y por qué se me rompe el brazo? ¿Por qué? Es que no hay motivo, ¿sabes? Vale, me cojo Me cago en su padre Chaval, estaba ya dentro Y por agarrarme Le he cagado Venga, chaval Hostia Me ha llevado el brazo A... ¡Eh! ¡Eh! Tranquilos, tranquilos, tranquilos Esto es un... Tranquicial Si tuviera manos Pues podría Cogerme, ¿sabes? A ver Eh... Matar a tu jefe ¿Por qué? Yo no tengo jefe Mmm... Sí ¡Mátame! Y muero, tío Me cago en todo Voy a jugar con... Con este chaval Tengo aquí con mi hijo A protestar Mi despido Hijo de puta Bueno, voy a protestar Si me dejan pasar Tus... Tu puta madre ¿Sabes? Porque a lo mejor Me cago en... Va a jugar, chaval Tu padre Tu padre Tu jefe va a jugar Chuck Norris O sea, para mí, ¿no? ¿Y esto? Vamos a verlo Otra vez A cámara lenta Voy a hacer ver Que no he visto nada ¿Vale? O sea, yo Esto... Esto... Esto aquí Voy a verlo ¿Vale? Lo veis Zasca Censurado A ver El poco jump este, chaval Eh... Me pone ¿Eso qué es? Me cago un poco Eh... Si al igual Al igual Quiero lo que quiera que hagamos Chaval Si venga al igual Que no, yo Aquí no se va De manera chaval ¡HOLLO! ¡HOLLO! ¡HOLLO, chaval! ¡Dios! ¡HOLLO! ¡HOLLO! ¡HOLLO, chaval! ¡Dios! Otra vez Voy a intentar repetirlo Aquí Ya sé que le cago haciendo esto Pero bueno ¿Pero lo habéis visto eso, chaval? O sea, habéis quedado locos, eh Es que me he quedado, chaval Madre mía Me cago en todo Es que Lo que voy a volver a hacer, tío No todo lo hubo Es que ha sido Encima a la cuarta Puede ser De hecho Vale Me quedo con estos chicos Vamos a jugar El último nivel Y voy a dejar el video Aquí, os parece Bien, bien Pim, pam Eh... ¿Eso qué es? Un poco escrito ¡Key! Matar y hacer mi ver Vamos a acabar Matando y hacer mi ver, chaval Eh... ¿Y ahora? ¿Qué cojones? Muélete, hijo de puta Vale, ¿y estos, chaval? Se han ahí multiplicado Como... Como las arianas Que se producen Tal que así ¿Y ese orgasmo, tío? ¿Y ese puto orgasmo? ¿A qué viene? Bueno, oye Matar y hacer mi ver Cuando viene, ¿sabes? Porque yo estoy aquí Esperando a matar Y hacer mi ver Porque esa es mi inspiración Y tal Pero aquí no... Estos son los puteros Y hacer mi ver, tío Seguro ¿Qué? LOL, tío LOL LOL Me cago en palete, chaval Quiero matar a Yacinbiver ¡Gracias! ¡Gracias! To make the floor shake